Ca Tongo Star One Punch Funga Parque Chazar Take your čas Mets Beaks Aguere, Aguere Chiestan y y Tango a Miracle, Tango a Mafuta, ay que la motilio yo Amina Semona Loboku Amina Semona Loboku Voici l'histoire de mon pays Charger son nom devait béton Moi qui l'écho t'es béton partout En et de c'est tout devait béton Moi j'ai étudié toujours béton En voie des diplômes tout de l'écho En voie de l'argent tout de l'écho Et les transports tout de l'écho Et les travaux tout de l'écho Les unités tout de l'écho Tout est le dollar tout de l'écho En voie de l'écho Amina Semona Loboku 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 Las mismas tienen un estilo de trabajo Mas este modelo de carajo Lo que hemos visto en el бизнес La empresa es como los que tenemos El diseño de la casa Fue la empresa entre la casa La empresa le dice Si nos vengamos Les derechos de la casa Dado los chicos Artificiales sonidos Ni elisa para ver el mundo Sisimos en el mundo Como el mundo con el mundo Tango yango ye, 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 tango yamafuta 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 ye, tango y El rap es muy joven, que se busca el barril de Nasa El rap es muy joven, que es de nuevo Excel, el sonido de la nueva generación Mazzarello Zamba, batia, Zé, New Bobo, Petinanga, Kalubi Clave, CD